Bienvenidos una vez más a Creactiva Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy tenemos aquí nuestro Bullet Journal Bíblico 2022, ya solo nos quedan dos meses de este año y hoy estaremos haciendo el mes de noviembre con estos hermosos stickers y con nuestro esténcil de hojitas. Quédate a ver cómo queda. ¡Suscríbete al canal! Y lo puede ser para otros, compártelo. Pero eso sí, yo trataré de seguir siempre activa creando contenido para ustedes. Por cierto, a través de nuestro Instagram, Facebook y TikTok les estamos dejando unos pequeños videos devocionales con procesos creativos de Bible Journaling, dándoles algunas ideas para crear diseños lindos. Pasando a otro tema, ya estamos en noviembre y para noviembre me encanta utilizar colores cálidos como los cafés, naranjas y amarillos. Por eso me decidí de inmediato a usar estos stickers con esos colores. Tanto los stickers como el esténcil que estaré utilizando son de la página Globly Land y ya les dejamos otro video mostrándoles más lindos materiales para nuestras notas. Algo que me encanta de noviembre es que es el mes de comer calabaza en dulce. Es algo que disfruto muchísimo. Cuando me siento a la mesa a comerla, siento una sensación de paz y tranquilidad inexplicable que disfruto con cada bocado. Pero ¿sabes qué es algo que en vez de darte paz te la roba? Las costumbres de los maratones de películas de terror, las visitas a casas de espantos y todas esas ideas de buscar celebrar la muerte. Es algo raro que en la vida cotidiana buscamos a toda costa ser librados de accidentes o desgracias. Nos abrazamos y aferramos con todo a la vida y huimos de ser testigos de algo maligno sobrenatural. Pero un día de este mes se nos ocurre que maquillarnos una herida de muerte y disfrazarnos como algo maligno es cool, divertido y gracioso. Si ya recibiste a Cristo en tu corazón, sabes que Él murió por nosotros para darnos vida. Y con cada día nuevo que respiramos y que late nuestro corazón, lo que debemos celebrar como agradecimiento es esa vida, no la muerte. Entre tantas fiestas, tradiciones y costumbres que ocurren en este mes que exaltan lo maligno y que veneran la muerte y a los muertos de maneras incorrectas, por ignorancia abrimos puertas de nuestros hogares que debían permanecer cerradas y damos libre acceso al enemigo que debía permanecer afuera. La Biblia, que es la verdad de Dios, nos dice que los muertos ya no regresan a la tierra. Entonces, ¿te has preguntado alguna vez a quién invitas cuando preparas tu ofrenda? ¿Y qué llamas cuando decoras tu casa con muerte y con imágenes demoníacas? En lugar de llamar religioso, al que no celebra las costumbres de este mes, se debería llamar prudente o juicioso, pues no presta su mente para ser llena de terror, pánico o tristeza. No presta su casa para ser morada del maligno y tampoco se convierte en quien aliente a otros a caer en este error. Disfrutemos y celebremos la vida. Como recomendación, los esténciles son de mucha utilidad, ya que te ayudan a crear decoraciones sencillas, bonitas y fáciles y puedes usar diferentes materiales. Yo estoy usando los plumones de punta pincel Monami Twain Brush y los Pentel Touch y quedan muy bien las formas de las hojas. También es muy rápido crearlas, pero también podríamos usar plumas, plumones de punta fina, lápices o incluso ojices pasteles. Como tip, si utilizas stickers de letras como estos, pegarlos primero sobre una regla te ayudará a que queden a la misma altura y con la misma distancia entre letras y será más sencillo pegarlas en nuestras hojas. Incluso te podrá ayudar para centrar la palabra en el lugar en donde deseas colocarla. Y eso sería todo. Espero te haya gustado tanto como a mí este diseño tan sencillo. Me encantó utilizar estos stickers de letras. La verdad es que no me arrepiento de haberlos pedido. Y también es súper fácil crear estos detalles de hojas con estos esténcils. Si ustedes llegan a ver alguno, de verdad, comprenlo porque es una excelente inversión. Decoran súper sencillo y pueden hacer las hojas del color que ustedes quieran. Cafés, amarillas, naranjas, verdes, verde oscuro, verde claro. Déjame saber en los comentarios qué tal te pareció y nos vemos en el siguiente. Gracias.